Si queréis un motivo más para ser militares, quedaros a ver este vídeo. Se os va la pinza, de verdad. Se os ha ido la pinza del todo. 100 suscriptores en una noche. ¡Qué salvajada! No puedo nada más que hacer... No puedo hacer nada más que daros las gracias, de verdad, porque es increíble lo que estáis apoyándome. Va, se me ha salido totalmente de madre esto, ya. Es una salvajada y bueno, ahora vamos a por los mis suscriptores, ya que estamos, ¿no? Vamos ahí a tope. Vale, dicho esto y dándoos las gracias otra vez por todo lo que estáis haciendo, por todos los comentarios. La verdad es que no hay botón de YouTube, que no estoy reventando, de verdad. Es impresionante. Y bueno, dándoos las gracias por todo esto. Ahora vamos con el vídeo. ¿De qué os voy a hablar hoy? Hoy os traigo un tema cortito, un tema rápido. Tampoco me vale la pena mucho explayarme, porque lo puedo resolver perfectamente en 5 minutos este tema. Y es, ¿se liga más siendo militar? Y la respuesta, ya os adelanto, que es sí. Sí, bastante más. O sea, os voy a dar mi experiencia personal, mi punto de vista. Ponedme abajo en los comentarios si alguien es militar o ha sido militar. Ponedme también vuestras experiencias, si coincidís conmigo o si no. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo os digo que antes de ser militar yo no me comía un rosco. Pero vamos, no me comía nada, ni un mochuelo, como decimos aquí en España. Tampoco quiero decir con esto que después al ser militar fueron casando y me ligara 20 tías todas las noches. No, tampoco hasta ese extremo. Pero sí que he notado que desde que era militar, pues, se incrementó exponencialmente como los suscriptores del canal. Pero bueno, os voy a explicar un poco por qué creo que pasa esto, ¿vale? Yo creo que pasa esto principalmente por dos motivos. El primer motivo, a las tías les molan los uniformes. Los tíos con uniformes les mola, les atrae el poder y ser militar, aunque parezca que no, que seáis soldados. Algo de poder da. Tienes un trabajo interesante, tienes un trabajo respetado. La mayoría de las personas respeta el trabajo de militar en todo el mundo. Sí, es verdad que hay gente que no lo valora o que incluso lo detesta, detesta a los militares. Pero bueno, por suerte no es la mayoría, esto es algo residual en la sociedad. Y la mayoría de las mujeres respetan muchísimo el trabajo y les gusta y les hace sentir, no sé, especiales por estar con un militar. Ponedlo así de esa manera, si lo queréis decir así. Y bien, yo creo que otro motivo, un motivo sería ese. El poder, la atracción del poder, el uniforme, el uniforme pone, como lo dice mucho. Y otro motivo yo creo que va más ya con uno mismo. A ver, también depende de la persona, depende de la persona obviamente. Pero yo creo que el segundo motivo ya va con uno mismo porque uno como que pierde la vergüenza al estar en el ejército. Le dicen de todo, pasa todo tipo de situaciones. Entonces, si estás dispuesto a ir a la guerra, te vas a atrever a hablar con una mujer realmente. Entonces, como que pierde... Pierdes el miedo a lo que pueda decir esa chica de ti. Por ejemplo, le quieres entrar a una chica de fiesta una noche y como que ya no te da tanto miedo a lo que te pueda decir. Porque no te va a decir nada que no te lo hayan dicho ya peor los mandos o los compañeros en el ejército. O sea, al principio va a ser así y entonces vas a perder un poco ese miedo. A mí me ha pasado de, no sé, pues ya no me daba miedo hablar con mujeres. Al principio sí que me daba más corte, estaba más cortado. Pero una vez que entré, pues como que ya perdí el miedo porque pensaba. Nada de lo que me digan va a ser peor de lo que me han dicho en el ejército. O no va a ser para tanto hablar con una mujer. Entonces, ese yo creo que sería el segundo punto. Y todo va unido. Entonces, poco más que añadir en este tema. Simplemente, si os ha gustado el vídeo, dejadme like, suscribiros. Estoy reventándolo, de verdad. Estáis ahí a tope si queréis ver más vídeos como este. Hablando de cosas que realmente nadie habla porque nadie te lo dice en YouTube. Y bueno, nada. Dicho eso, también otra cosa. Si queréis preguntarme cualquier cosa, seguidme en mi Instagram. También os puedo responder más directo, más tendido. Y no sé qué más deciros. Simplemente muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!